Diversos acontecimientos catastróficos han venido sucediendo en estos últimos meses en el mundo. Tal es el caso de los incendios forestales ocurridos en Australia hace unos meses, la repentina activación de algunos volcanes de diferentes países del mundo, y el reciente brote del COVID-19 y muchos otros más, que tras su paso, solo han dejado tristeza, muerte y desolación. No obstante, frente a los graves problemas con que se encuentra lidiando la humanidad en estos momentos dejados por esos acontecimientos, se suma al parecer, un problema más, quizás, muchísimo peor, que los anteriores mencionados. Y es que, según un reciente informe de la NASA, afirma que, este 29 de abril del presente año, un colosal asteroide de nombre, 1999 JM8, el cual mide aproximadamente, entre 3 y 7 kilómetros de diámetro, pasará muy cerca del mundo, precisamente, a una distancia parecida, que existe entre la Tierra y la Luna. Sin embargo, lo peor de todo, es que, un científico de esa misma agencia, comparó a dicho asteroide en tamaño y nivel de destructividad, con aquel asteroide que extinguió a los dinosaurios hace más de 65 millones de años, y que provocó el cráter más grande del mundo, el famoso cráter de Chicxulú, mismo que se localiza en el estado de Yucatán, exactamente al sureste de la República de México. Este futuro problema, que indudablemente ha de suceder sí o sí, solo aumenta más la tensión en todas las personas de todas las edades, razas y clases sociales, las cuales, hoy en día, ya se encuentran sumamente preocupadas y en completo estado de alerta, por todas las cosas que se vienen dando ahora. Por ello, es natural observar en estos días, a cientos y cientos de personas, tomarse muy en serio cualquier falsa noticia sin respaldo alguno, proveniente de las redes sociales más populares del mundo, como son, Facebook, YouTube y WhatsApp. Un ejemplo de ello, es el caso de aquella niña, quien dijo mediante la red social de Facebook, que el día 22 de abril del presente año, nadie debería salir de sus casas por ningún motivo, porque, un humo negro ascendería desde las profundidades de la Tierra, y mataría al instante, a todas aquellas personas que se encontrasen caminando en las calles aquel día, mas al final, no pasó absolutamente nada, resultando ser todas sus palabras, unas tremendas mentiras. Finalmente, a pesar de que aquel asteroide, solo pasará muy cerca de nuestro mundo, podría poner prácticamente en grave riesgo, según muchos científicos de diferentes países, a todos los seres vivientes que conforman el medio ambiente, como las plantas, los animales, y también por supuesto, a los seres humanos.